Buenos días, buenas noches, mi querida gente de YouTube, aquí se presenta PC Gamer Entretenimiento O sea, mi verdadero nombre es Ángel Machado, un placer, bienvenidos sean todos los que se suscriban al canal Que disfruten del contenido, verdad, y pues voy a estar subiendo de vez en cuando un gameplay Para nuestro disfrute y nuestro entretenimiento, porque de esto se trata el canal Sin más preámbulos, comenzamos Gameplay Gameplay Demonía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.